Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yaddy Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles unos lindos borreguitos realizados en tubos de papel higiénico. Los dejo con la lista de materiales. Estos son los borreguitos que vamos a realizar. Vamos a tomar nuestro rollito de papel, el tubito del papel higiénico, lo vamos a doblar haciendo este quiebre. Vamos a tomar nuestro marcador de tinta indeleble y aproximadamente dos centímetros hacia arriba. Vamos a dibujar una L. A la misma medida vamos a hacer la L al lado contrario del otro costado. Y en la parte central vamos a hacer un triángulo más o menos de la misma medida del espacio que hemos hecho acá y acá. Estas tres uniones, estas tres guías que yo les marco acá las vamos a recortar. Aquí vamos a hacer una línea guía más o menos a un centímetro del borde de nuestro cartoncito hasta dos o tres centímetros antes de llegar al otro costado. Bajamos una línea oblicuo de unos tres centímetros aproximadamente y estas son las líneas que vamos a recortar. Entonces vamos a retirar estas marcaciones que hicimos acá y aquí en la parte superior vamos a cortar hasta donde marcamos y luego la línea oblicua que también marcamos anteriormente. Nos va a quedar de esta forma. Aquí vamos a abrir el cartón y aquí yo ya lo traje un pasito adelantado. Está la línea guía, cortamos, le retiramos las tres marcas aplicaciones que le hicimos al comienzo. Abrimos el cartón y aquí le hicimos la parte de las orejitas. Esta partecita la que nos va a quedar como la cabecita. Aquí recortamos en forma semirredondeada para armar la parte de las orejitas y aquí en esta parte del que marcamos vamos a doblar hacia la parte interna. Hacer un pequeño doblez. Vamos a poner un puntico de silicón acá. Sostenemos un momento. Y aquí con nuestro marcador vamos a pintar aproximadamente un centímetro relleno de negro las cuatro partecitas que nos van a simular los casquitos de la ovejita o del borreguito. Si queremos podemos hacer este paso nuevamente con una pintura o con un bordeador con pintura acrílica si no tenemos un marcadorcito o con un esferito también podemos realizarlo. comúnmente a estos borreguitos se les llaman los borreguitos de la abundancia que son los que llaman la prosperidad de nuestros hogares. Entonces aquí ya abrimos, rectificamos, aplanamos bien esta partecita, acomodamos las paticas y ya el solito se nos pone de pie. Para nuestros ojos vamos a utilizar ojitos movibles o en su defecto yo les traigo una idea que es con estos estuches de las pastillas de medicamentos que nosotros comúnmente tomamos vamos simplemente a coger, les voy a explicar en este que es un tamañito un poco más grande vamos a coger un redondel en foamy negro, puede ser de algún proyecto que hayamos hecho anteriormente y al momento de termoformar pues nos quedan estos residuos, entonces estos residuos les vamos a dar una utilidad. Vamos a ver que nos queda aquí redondito, introducimos nuestro círculo negro en la parte interna del sachet y vamos a coger ya sea con silicona caliente o con silicona fría, con silicona caliente realmente toca tener mucho cuidado porque pues se nos puede dañar el sachet y vamos a introducirlo sin que se nos salga el círculo acá y vamos a coger una vez seco vamos a quitar el excedente de material entonces y a redondear nuestros ojitos entonces nos queda en esta forma y así tenemos o hemos hecho un ojito movible aquí yo ya los tengo hechos para mi proyecto simplemente voy a ubicarlos un puntito de silicona a cada lado para colocar mis ojitos con marcador o con un esfero vamos a hacerle aquí una guía que es la parte de la boquita de nuestro borreguito y vamos aquí a dibujarle una semi-U con foamy color piel o un crudo vamos a recortar una especie de corazoncito pequeño para hacerle la parte de nuestra naricita de nuestro borreguito y lo colocamos en la parte superior ahora vamos a tomar recortes de esta lana que comúnmente la utilizamos para los proyectos para los papá noel y vamos a recortar tiritas de dos centímetros aproximadamente vamos a empezar a colocar nuestras tiritas por toda la parte del lomito de nuestro borreguito cubriendo totalmente el rollito de papel de papel higiénico que tenemos aquí ya cubrimos el lomo y vamos a empezar a decorar la parte de los costados cubriendo parte de las paticas del borreguito también mientras hacemos este proyecto les recuerdo amigos que nos pueden ubicar por redes sociales como creaciones de amor a manualidades y más en mi facebook personal ya de morales medina estamos ubicados en la ciudad de bogotá nos pueden llamar a los teléfonos 311-891-6962 o es el fijo 537-8426 dictamos cursos en FOMI, FOMI plano reciclaje, técnicas mixtas, muñequería, modistería aquí seguimos nuestro proceso pegando nuestra lanita que nos quede bien uniforme para así mismo también nuestro nuestro borreguito nos quede bien organizado si se han perdido algún paso de esta manualidad si se han perdido algún paso de esta manualidad pueden ubicarnos en nuestro canal hogar TV Chanel seguimos acá pegando nuestra lanita no tiene un orden específico simplemente aquí nosotros pegamos pegamos de una forma que nos quede bien cubierto el cartón y no se nos vaya a notar pueden visitar mi canal de YouTube Creaciones Yamora, ahí tenemos varias manualidades, no solamente en reciclaje, sino otras técnicas que también son de interés de todos. Aquí seguimos cubriendo, no le vamos a colocar en la parte superior de nuestra carita, sino hasta donde la parte baja de la boca. Y aquí en la parte de atrás vamos a coger un puntito de silicona y vamos a colocar una lanita paradita simulando el rabito de nuestro borreguito. Aquí en la parte superior vamos a colocarle unas pintitas de lanita. Quedándonos así en esta forma. Y ahora para darles un mejor realce, vamos a tomar un cascabalito y un pedacito de cinta ilusión de 2-3 milímetros y vamos a hacer un pequeño moñito. Así. Quitamos el exceso. Colocamos un puntito de silicona, colocamos nuestro cascabel, agregamos un poquito más de silicona y se lo vamos a colocar como un corbatincito a nuestro borreguito. Organizamos las orejitas, quitamos excesos de hilitos. Y así hemos terminado nuestra manualidad. Este es el resultado final. Si deseo, puedo agregarle aquí lanita en la parte posterior, aunque no hay ninguna necesidad. Y así nos queda terminada nuestra manualidad. Espero haya sido de su gusto. Recuerden, nos pueden ubicar nuevamente en el canal de YouTube, Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar por redes sociales como Creaciones de Amora, Manualidades y Más, o Yadi Morales Medina, mi Facebook personal. En los teléfonos 311-891-6962 o 537-8426. Espero les haya gustado y los espero en otra oportunidad. Gracias por ver el video.